Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Pa' quitarles la tristeza y alegrar el corazón Yo no quiero presumir, solo quiero demostrar Que soy puro jalisciense y amigo a carta cabal Dicen que somos malditos Y eso es no más por hablar, somos hombres que cumplimos No nos sabemos rajar, y el que es nacido en Ameca Orgulloso de ellos está como el que nació en Tequila Paladeando su mezcal Y que bonito es lo bonito Y como Jalisco no hay dos ¡Ayayay! ¡Qué bonitos son los altos, qué lindo es Tepatitlán! Muy famosos son sus charros y la Virgen de San Juan ¡Ay qué bonito es Jalisco allá por el Gruyo y Autlán! Cuna de grandes artistas en mi linda ciudad Guzmán En el lago de Chapala ¡Qué feliz me la pasé hasta que llegó la hembra De quien yo me enamoré Y ya me voy para la barca Y me voy para Ucotlán para desviarme a Totonilco Y de la vida a gozar Y ahí le va el saludo para toda la rancherada de México y la Unión Americana ¡Ayayay! ¡Qué bonitos son los altos, qué lindo es Tepatitlán! Muy famosos son sus charros y la Virgen de San Juan ¡Ay qué bonito es Jalisco allá por el Gruyo y Autlán! Cuna de grandes artistas en mi linda ciudad Guzmán En el lago de Chapala ¡Qué feliz me la pasé hasta que llegó la hembra De quien yo me enamoré Y ya me voy para la barca Y me voy para Ucotlán para desviarme a Totonilco Y de la vida a gozar ¡Ay qué bonito es Jalisco allá allá!